cómo están amigos bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución de el salvador muchas gracias como siempre por estar acá y bueno disculpen la hora pero la verdad es que ameritaba hacer este programa bueno fíjense cómo son las cuestiones en todo esto que hay cosas que yo nunca había visto y sinceramente yo nunca me esperé ver el presidente najib toma de rehenes a las cabecillas de las pandillas esto nunca se había visto y lo digo en alusión a un tweet que tiene y que puso por acá aquí dice lo siguiente fíjense el señor director osiris luna mesa decreta emergencia máxima en centros penales todas las celdas cerradas 24 7 esto es lo que le dice pero lejos de eso también dice lo siguiente toda la celda cerrada 24 7 nadie sale por ningún motivo para las maras y sentencia si quieren ver que sus homies vean un rayito de sol detengan todos los homicidios inmediatamente no hay otra negociación esto a mí me parece pero fenomenal porque realmente aquí hoy las pandillas están sintiendo del otro lado en donde les dicen bueno si no me entregan la paz entonces yo no les entrego a los cabecillas no dejo que ellos vean la luz del sol esto para mí ha sido pero magistral sinceramente hace unos días él había publicado de y dijo bueno en todo esto dijo el presidente la verdad es que no han habido homicidios pero vieron dos violaciones y vamos a ir detrás de ustedes malditos sentenciaba el presidente en unas líneas mucho más abajo hay una de las cosas que me llama a mí pero poderosamente la atención y era esta es que puede que para muchos no tenga realmente relevancia pero para mí si la tiene este hecho dice señor director decrete emergencia máxima en centros penales todas las celdas cerradas 24 7 nadie sale por ningún lugar y el mensaje contundente a las maras es este este es el que me riza la piel porque dice para las maras escuchen si quieren que sus homies vean un rayito de sol detengan todos los homicidios inmediatamente no hay otra negociación aquí el presidente es la primera vez que toma de remes a los cabecillas de las maras y le dice ok si ustedes siguen con homicidios yo me quedo con sus cabecillas si ustedes me entrega la paz yo les libero los cabecillas para que anden recibiendo la luz del sol esto para mí fue pero brutal y una de las cosas más más impresionantes que el presidente najib haya dicho o hecho tomar de remes a las mismas cabecillas hoy estamos viendo cómo el presidente coloca a las pandillas del otro lado hoy ya no son victimarios y hoy los coloca de víctimas yo les quiero recordar un poco a las maras o pandillas si están viendo esto recuerden que pablo escobar tenía muchos millones muchos y cayó y cayó por una razón que aparentemente fuera una de las más sencillas pablo escobar se metió con el pueblo y entonces el mismo pueblo se le volteó y empezó a denunciarlo donde estaba y sus mismos amigos empezaron a voltearse le hicieron amistades con otros y lo destruyeron así de fácil y de sencillo yo les invito a que hagan caso lo que dice el presidente ya que estaban mal acostumbrados a que antes los presidentes eran de teoría eran de retórica que vamos con la mano dura pero el presidente no está bromeando y este tweet que dice para las maras si quieren que sus homies vean un rayito de sol detenga los homicidios nunca se había visto que un presidente venga agarre de rehenes a los delincuentes y le diga bueno si no liberan al pueblo de la muerte si no liberan al pueblo del acecho si no liberan al pueblo de la intimidación y de la extorsión me quedo con sus homies y no van a ver nunca el sol no lo van a ver es la primera vez que pasa esto así que el presidente najib bukele la verdad está asumiendo el rol verdadero como debe ser el de un estadista el de el de el del máximo líder de un gobierno bueno así que presidente todo el salvador estará con usted y el que esté con usted está con el pueblo y el que está contra usted entonces está contra el pueblo pero este ultimato ya no es ultimato es que se fue a la práctica el presidente cuando le empieza a decir bueno saben que voy a agarrar a los cabecillas y o dejan de matar o me quedo con ellos y ya no vuelven a ver la luz del sol por un largo tiempo o sea fue cabroncísima esta estrategia tomar de rehenes a los cabecillas con la ciudad la diferencia ha sido antes de que siempre se decía pero no se hacía o su único que hacían era cambiarlo de lugar pero ahora hemos visto a través de fotografía que el presi no está bromeando el presidente esto no se lo está sacando solamente para hacerse famoso no 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 este es un mensaje y cuando él señala para las maras si quieren que sus homies vean un rayito de sol entonces dejen de matar no hay otra negociación aquí les deja contundentes o dejan de matar o otra negociación ya no va a haber el negociación es eso eso es el pacto que hace el presidente ese es el trato de dice si dejan de matar entonces los homies van a ver la luz del sol si no dejan de matar entonces lo voy a seguir teniendo ahí donde están y a todos los homies a todos los líderes de la cabecilla van a estar ahí no hay otra negociación el presidente les extiende aquí una negociación sólo una dejan de matar incluso van a poder ver el sol las maras no dejan de matar lo voy a tener de rehenes hasta que ustedes cesen de matar así de fácil esta otra negociación que es una él dice no hay otra negociación o sea si existe una que es esta dejan de matar sus homies van a ver la luz del sol dejan de matar los tomó de rehenes y ustedes no van a saber nada van a estar ahí sufriendo ellos lo que probablemente las víctimas sufren que quieren ahí está la última negociación el presidente con esto ha demostrado que no está bromeando así que amigos a mí ya vaya pasando la mañana vamos a ir soltando toda la información que está la estamos preparando ya y bueno así que disfrútenla y piensen tomar de rehenes a los cabecillas al cambio de la paz está magistral y la última negociación dejan de matar si no pues no van a ver la luz del sol los cabecillas aquí lo dejamos amigos muchas gracias por todo y bueno falta decir ese mensaje a todos los jóvenes del salvador los que en los 14 departamentos estar en la cárcel la mayoría de tu juventud realmente eso no es vida no vale la pena prepárense estudien inglés lean instruyanse y se lo voy a decir desde esta palestra que no es necesario a veces terminar una universidad para ser exitoso muchos empresarios alrededor del mundo no terminaron sus carreras universitarias entonces técnicamente serían bachilleres pero creyeron en ellos y no a través de la delincuencia sino de sus capacidades intelectuales y sus capacidades natas de poder hacer negocios y yo estoy seguro que muchos jóvenes lo pueden hacer pero ustedes decidan ahora o se instruyen solos en llenarse el coco de conocimiento o si no en unos años ustedes van a ser los que no van a ver un rayito de sol así que amigos ahí se los dejo el presidente está haciendo todo lo que puede y el que está con el presidente está con el pueblo y el que está en contra del presidente pues entonces está contra el pueblo hasta pronto